ah 6 por 8 40 6 por 8 40 cambio 6 por 8 48 cambio todos los personales que están en medida a la portería vamos realizamos refuerzos vamos 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 cambio no 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 la 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 Madre mía, cómeta mi chico Lilly Que se no está temiendo ¡Guarda! ¡Pata! ¡Pata! ¡Qué rico que estás acá, te maltrataron! ¡Pata! Te maltrataron, gorda. No, ¿tú crees que a mí me van a maltratar? ¿Pero si tenía que llegar con un mozal? Yo les voy a decir por qué le pusieron ese mozal. Una vez que pudiera solucionar el grave problema de producción con la esposa. Yo les voy a contar. Fusieron que esta señora, antes que ustedes quemaran la otra...